Sasa, hoy te doy loco Bebe, bebe Bebe tu cuerpo como si fuera Volviendo a tu revista Mira, mira Mira tu cuerpo como si fuera Volviendo a tu revista Ay, yo tengo una revista Que iba por una revista Ya tengo una revista Que iba por una revista La revista que se te va Me lo pongo en el sonido Ay, me lo pongo en el cine Pero no me lo pongo en el sonido Sasa, sasa Sasa, sasa Vamos Esca Oiga, oiga Vamos Vamos